¡Ping Pong! Hoy veré a mis amigos peces. ¡Qué emoción! ¡Yu-hu! Estás súper contento, tiburón bebé. ¡Claro! Tenemos un plan perfecto para hoy. Nadar y bailar en el mar. ¡Yu-hu! Ya veo cómo son las cosas. Pensé que yo era tu mejor amigo. ¡Claro que lo eres! Y los peces también son mis buenos amigos. ¿Y qué regalo les estás llevando? ¡Tarán! ¡Mira! ¡Un collar de perlas! ¡Es hermoso! ¿Listo para conocer a mis amigos peces y darles el regalo? ¡Sí, vamos! ¡Hey, hey! ¡Lo que nos espera! ¡Hey, hey! ¡Ven con nosotros! ¡Yoy, yoy! ¡Ya no esperes más! ¡Oh, vamos! ¡Vamos! Vamos con ping pong y tiburón bebé. Baila a toda hora en todo lugar. Ping pong y tiburón bebé. ¡Aventúrase! ¡Baile! ¡Yay! ¡Estamos bajo el mar! ¡Hola a todos! ¡Amigos! ¡Ya llegué! ¡Traje regalos geniales para todos! ¡Hola! ¡Soy Adrián, el más grande! ¡Hola! ¡Soy Skylar, la del medio! ¡Hola! ¡Yo soy el más pequeño Sidney! ¡Adrián, Skylar y Sidney! ¡Tarán! ¡Aquí están sus regalos! ¡Guau! ¡Un collar de perlas! ¡Es precioso! ¡Se ve muy bien en mí! ¡Gracias, tiburón bebé! ¡Nosotros somos... ¡Los mejores amigos del mar! ¡Yo también quiero ser su amigo! ¿Recuerdan los viejos tiempos? ¡Solíamos nadar y divertirnos juntos! ¡Claro! ¡Wush! ¡Wush! ¡Nadábamos por el mar y bailábamos con las almejas y las estrellas de mar! ¡Preparados! ¡Listos ya! ¡Carreras de peces también! ¡Chu chu! ¡Y jugábamos al tren chu chu! ¡Guau! ¡Me gustaría haber estado ahí! ¡Por eso somos... ¡Los mejores amigos del mar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y si esta vez exploramos el mar con Pinkfong? ¡Nos encantaría! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Esto es emocionante! ¡Adrián, Tyler y Sidney son muy buenos nadadores! ¡Corran! ¡Es el Rey Pulpo! ¡El Rey Pulpo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Los comeré a todos! ¡Mira aquí, Rey Pulpo! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Estoy atrapado! ¡Ah! ¡Atrapamos al Rey Pulpo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Amigos peces! ¡Ya pueden salir! ¡El Rey Pulpo está atrapado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Amigos! ¿Dónde están? ¿Hola? ¿A dónde se fueron todos? ¡Hola! ¡Adrián está aquí! ¡Hola! ¡Skyler también está aquí! ¡Y Sidney también! ¡Horra! ¡Estamos a salvo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es hora de que vayamos a explorar el mar! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahhh! ¡Pfff! 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 A seis pececitos un día conocí gorditos, flaquitos y de ojos grandes pero el pulpo vino y los asustó ¡Pfff! 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 ¡A escapar! Turududú, turududú No, no, pulpo vete de aquí A seis pececitos un día conocí Gorditos, franquitos y de ojos grandes Pero el pulpo vino y los asustó ¡A escapar! Turududú, turududú No, no, pulpo vete de aquí Aventuras de baile ¡Hola! ¿Les gustó el video? No se olviden de hacer clic en suscribirse ¡Suscríbete!